gordo venga mire esa pelada esa bebe que está allá de esta bonita esa niña pero debe ser peladita no no tiene sus 20 años bien en la carita hola 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 yo le voy a hacer el jugo bueno muchas gracias es una de hoy que debe por aquí desde donde vive usted más bajito más bajito más bajito aquí aquí y con quien vive con mi papá con mi papá que los dos solo viven aquí no quiere conocerlo si pero ahorita quiero conocer a primeramente usted y usted soltera o casada soltera y como se llama usted mi nombre es alice alice como sale aquí para el pueblo por caminando a caminar hoy y de aquí qué tiempo de allá a la principal no media hora y camina todos los dientes y no le da miedo por aquí solitario no por aquí tranquilo en el campo también en el campo también está la maldad pero la maldad tanto lugar no pero aquí antes conocía por aquí usted es la reina de este lugar puede ser no puede ser no la han elegido todavía no todavía ya para coronar la de hoy día reina de este lugar hay muchas gracias y si usted sí acepta bueno si tiene que dar 50 dólares para comprar la cinta bueno a ver para ser una vez bueno ahorita no tengo bueno y usted tiene enamorado por aquí no hay a qué se dedica usted a ayudar aquí a mi papá a arreglar aquí y así y no estudia también aquí estudia bueno voy a seguir la universidad pero aquí no aquí no me tienen sembrado aquí ustedes que no me tienen sembrado hay naranja hay verde hay verde hay limón limón arasá qué es arasá no se hizo unas unas cositas media verdesitas que se come con sal como mango ajá ay soy yo de aquí también venden aquí también tiene pero no no qué no qué aquí están pequeñitos cuál están pequeñitos con falta que crezca ahí sí como el mango eso háblese sí mmm chévere pero la más bonita de aquí es usted ah muchas gracias sí usted es la más bonita abrazadera usted es la más bonita de aquí muchas gracias ah pero usted está bien arreglada para vivir aquí en el campo no es que uno yo siempre me tengo que arreglar para salir a coger naranjas así que se va se va al pueblo al pueblo sí cómo se llama cómo se llama usted eh alison ah alison alison qué alison castillo ah y cuántos añitos tiene dieciocho dieciocho años tiene ajá ah chévere y hasta qué año ha estudiado usted ya es bachillera sí ah bacala porque se sabe este es el terreno de ustedes hasta aquí o hasta allá al lado eh no solo hasta aquí hasta aquí hasta esa soga ajá pero no tiene mucho eso mucho no tengo que seguirte sembrando ah que va a sembrar quiero sembrar eh más limón eh una matita de guava eh y así y así muchas cosas ajá y acá veo que hay una cocina como una cocina que ustedes cocinan aquí en el sueño sí aquí estamos cocinando aquí cocinan ustedes sí en el sueño y qué sabe hacer usted de comida eh sé cocinar de todo un poco más o menos cuál es su plato favorito eh hacer tacos tacos ajá y aquí como hace tacos aquí voy a la ciudad compro no o sea no es no se utiliza mucho eso de ahí no 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 para hacer tacos y cómo ah no se utiliza la 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 candela mucho bueno para freír el pollo sí sí bueno y el agua donde cogen agua por aquí veo que tienen agua ¿dónde cogen agua? eh algún pocito por aquí cerca que no saben ni dónde cogen agua allá en el pozo de allá ah allá en el pozo de allá ajá y ahí si hay agua permanentemente sí el agua de aquí sale limpiecita oye usted tiene en Instagram Instagram sí eh sí ¿cómo está en el Instagram? como Alison Castillo algún admirador se la quiere llevar a los Estados Unidos ay muchas gracias ¿usted si le dice y contesta? sí Alison Castillo en Instagram ajá o alis.do3 ay muchas gracias saludos para los seguidores bueno saluditos y besitos para los seguidores de Tilín Tilín díganle pues besitos para los seguidores de Tilín Tilín muchas gracias mi corazoncito bueno